3. Uf, bien, ya respiré el hondo. Good morning to everyone. Buenos días para todos. Hi, hi, hi para los. Estimados estudiantes del sexto año paralelo B que acaban de llegar, son 8 estudiantes. Anaía Tamín, Itan Astudillo, Josué Macancela, Justin Jaramillo, Kerli Plasencia, Christel César, Luis Atiencia, Daniel Zúñiga y David Trelles. Gracias por estar a tiempo. De hecho, alguno llegó ahorita al último, pero no va a decir quién. Sí, son 9.30, vamos a empezar nuestra clase. Ya agradezco a los otros estudiantes, son 5 que estaban conectados hace 10 minutos en la sala de espera, hace 5. Estaban atentos, estaban preparados para llegar puntuales. Thank you very much. Para los que vayan llegando, como pasó el otro día, se acuerdan, los que van llegando tarde, tienen que igualarse después de lo que se han atrasado o estar un poco perdidos para que hayan llegado tarde. Como ustedes ya están aquí, con ustedes yo ya voy a empezar. Me permito compartir la pantalla por ustedes, estimados estudiantes, ya. Pueden ver el letrerito inicial un poco. Voy a hacer la pantalla grande para empezar con la introducción del video, hasta mientras hacemos tiempo a que lleguen sus compañeros. Clase número 4, número 4, para sexto B, miércoles 3 de marzo de 2021. Sexto B, el día de hoy, tiene su clase número 4 de inglés. Es hoy, día miércoles, a las 9 y 30 que hemos empezado. ¿Bien? Esto para que puedan poner pausa los que vean el video luego y vean ordenados los videos como están. Good morning para todos los 10 estudiantes que acaban de llegar. Good morning, sí. Perdón que tenga que decir el número. Al inicio también dije los nombres de las personas puntuales. Porque tenemos un horario, tenemos un tiempo para trabajar, ¿ya? Es verdad, el profe podría esperar unos 5 minutitos, pero lastimosamente, como vieron mi horario, he saltado una hora. O sea, que el tiempo tengo que sacarle el jugo hasta la última gota. Entonces, por eso yo ya he empezado. Como decía, good morning para todos. God bless you. Que Diosito les bendiga. Por más que el profe Jaime esté apurado, ya para que el tiempo alcance para hacer todo lo que haremos hoy, hay que tomarse un respiro siquiera para hacer una oración cortita. Entonces, la señal de la cruz me va a ayudar a hacer el señor Josué Macancela, en inglés, por favor, la señal de la cruz. Hello. Hello, profe. Empiece mi varón. In the name. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Perfecto, señora, estado preparado. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Manitos juntas, estimados estudiantes, como saben, nunca falta tiempo para una oración pequeña, por lo menos. Santísimo Padre de los cielos, te damos gracias por otro día maravilloso de vida. Te pedimos, Señor, que nos des tu bendición, tu sabiduría y tu paciencia. Permítenos entender a los profesores. Permítenos ayudar a los niños, a los profesores. Permite a los papás ayudar a sus hijos cuando no entienden a los profesores. Y a todo el mundo, concédele tu gracia, Señor. Danos fuerza cuando haya problemas y danos paciencia cuando no entendamos, Señor, tu divina misericordia, tus divinas obras, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Listo, ya hemos hecho tiempo, han llegado más compañeros, podemos continuar nosotros. Como saben, igual que la primera vez que lo hicimos, cuando copiamos en la pantalla con el profesor Jaime, ya copiamos el vocabulario para tenerlo a la mano para poder hacer. Pero, disculpen que me tape la boca, tengo un poco de malestar. Pero, los que copiaron la clase de la otro miércoles, algunos se adelantaron y copiaron el vocabulario, ya tienen hecho gran parte del trabajo. Pero, para los que no lo hicieron, vuelvo a poner el vocabulario frente de todos, sin tabla y sin decoración, para que copien solo las palabras. Mientras van llegando y van preparándose para copiar, les leo un poquito, ya, y les voy a dar cinco minutos desde ahorita. Son siete en mi reloj, al doce, bueno, ni tanto, cuatro minutos. Al once, ya comenzamos a avanzar. Vocabulario, Earth, tierra. Vocabulario de Earth, la tierra. Bien, primera palabra, sun, que significa sol. Segunda palabra, day, que significa día. Tercera palabra, light, que significa luz. Cuarta, moon, que significa luna. Night, que significa noche. Y darkness, que significa oscuridad. La palabra sol se escribe sun, con S-U-N. La primera letra es igual. La palabra día se escribe day, se le day, pero se escribe day, con Y. Empieza igual con D. La palabra luz se escribe ligh, H-T. Ligh, H-T, ya. Y suena light, como si hubiera una A. Es con la misma letra igual. Son tres palabras fáciles de recordar que significan. Porque empiezan con la misma letra las tres. Las siguientes. Luna, moon, empieza con M y tiene doble O. Se escribe moón, pero la letra O duplicada suena como una U larga. Moon, como un balazo. Moon, moon. La letra de noche empieza igual, nigh, escrito, G-H-T. Se le night, como igual que arriba con light, pero aquí es con N. Light es luz y night es noche. Noche, dense cuenta. Se parecen, pero son diferentes por la primera letra. Like es luz y nigh con N es noche. Y una palabra fácil porque se lee y se escribe tal como está. Darkness. 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 Oscuridad. Esas son las palabritas para trabajar el vocabulario de hoy. Como les dije, tienen cuatro minutos. Todavía les quedan tres minutos. Copian tranquilos. Para los que acaban de llegar, porque mi campana, los demás sigan. Mi campana sonó dos veces en el audífono. De estudiantes que llegan un poquito tarde. Estamos trabajando con el cuadernito, el vocabulario de la clase anterior. Como les avisé en la clase anterior, hoy toca copiar. Este vocabulario, muchos de los compañeritos que llegaron después, adelantaron y ya tienen copiado. Por eso algunos están solo viendo y revisando el cuaderno, ya, porque se adelantaron. Pero no lo hicieron todos. Por eso vuelvo a poner para que todos o bien revisen o bien copien. Y les he dado cuatro minutos, ya hace un minuto y medio. Todavía les quedan dos minutos y medio, ya, para terminar de copiar, antes de que pasemos a la siguiente hoja. Pero claro, voy a preguntar a alguien después, así, en orden. No alzarán la mano porque se me mueven las caras. Voy a hacer de arriba para abajo por apellidos que están en la pantallita. Disculpen. La pregunta. La persona tiene que ver en su cuaderno todo lo que yo le pregunte. No puede ver nada de la pantalla, porque si me vea la pantalla, es trampa. Porque quiere decir que está leyendo de lo que yo hice. Quiere decir que no tiene hecho todavía. Es para ver quién está copiando, quién está despierto. Y los demás, porque puedo ver la cara de Josie en su silla con el cuaderno abierto. De Cristian sobre un cojín. Del ratón parpadeante de David. A Gerard ya esperando para participar. A Josué con el uniforme de cultura. A Keire delante de una pizarra de plástico. A Ana ahí con un compañerito o un pariente. A Sofía atrás de la cocina de tomate. A Románica en su sala. A Carlos en una pared de color tomate bajo. A Kerri en una pared de color verde. Y a Daniel con una ropa de flash. Y a Luis sentado en el sofá. Puedo verlos. Tengo la cara de todos ahorita frente mío. Solo que ustedes ven tres fotitos. Yo veo todas ahorita. Entonces, aquí voy a estar yo pendiente de ver si están jugando o están trabajando. Porque sí, sí. La ventaja de la computadora de Zoom es que puedo ver la cara de todos de frente. No me tengo que dar la vuelta como hacía en el aula, viendo el reflejo del pizarrón. Ahora tengo ojos en todos lados. Los que no pueden prender la camarita, no los vamos a obligar. Todas las camaritas funcionan a buena velocidad. Y eso se tiene que entender. Pero los que sí pueden, les agradezco que sigan trabajando. Un minuto, un minuto, un minuto. Y ya después paso a la siguiente hoja. Así que los que están medio dormidos, medio lentos. Son solo seis palabras. Esa mano, hagan una bala. ¿Qué están ahí dormidos? Ay, ay, ay. Cuando estaban en clase, más les hacía escribir y más rápido hacían. Y es que yo borraba del pizarrón con esa letra chueca que yo tengo. Bien. Ok. Mientras están copiando los demás, no voy a borrar. Voy a preguntar en orden a las primeras dos cámaras que tengo presentes. ¿Ya? La primera cámara presente, por el orden de llegada, es del señor Justin Jaramillo. Justin, active el micrófono, por favor. Señor Justin Jaramillo. ¿Ya? Y cuando le pregunte, solo puede ver en su cuaderno. Hello, Justin. Hello, profe. Justin, no mires a la cámara, solo puedes ver tu cuaderno, como hicimos la otra vez con los compañeros. Yo te pregunto algo del vocabulario y tú me respondes. Primero, Justin, ¿qué ha significado la palabra, no me mires, mira el cuaderno, la palabra moon? Luna. Luna. La palabra darkness. Oscuridad. La palabra day. Día. La palabra sun. Sol. La palabra light. Luz. La palabra night. Noche. Perfecto, no alzaste la mirada en ningún momento, viste, es todo en el cuaderno. La compañerita que está debajo del nombre del compañero Justin en la lista de cámaras es Keire Gutiérrez. Keire, lo mismo que a su compañero, pero al revés. Hello. Hello. Muy bien, te escucho. Para los demás, ahora que Keire termine de participar, yo ya paso a la siguiente hoja, así que aceleraránse antes de que Keire termine. Keire, verá. Igual que el compañero no puede ver a la pantalla, solo su hoja o su cuaderno, ya, tiene que ver para abajo. A usted le voy a preguntar al revés, le voy a preguntar cómo se escribe una palabra en inglés y usted lea lo que tiene. Y yo voy a ver cómo le fue. Hagamos una prueba, por ejemplo. ¿Cómo se escribe oscuridad? No me mires. Tengo que deletrear. No, léle nomás así como está escrita. Darkness. Perfecto, pero no me mires, no me mires. ¿Cómo se escribe la palabra luna? Moon. Perfecto. ¿Cómo se escribe la palabra día? Light. Vamos a pedir la palabra noche. Night. La palabra luz. Light. Eso, ¿y la palabra sol? Sol. Muy bien, señorita Keire. Excelente, tiene bien copiado. Vamos a ver en pantallita cómo están trabajando los demás. Los dos que acabo de preguntarles ya han terminado, por eso no bajaron, no alzaron la cabeza. Romani me estaba mostrando su hojita. David está terminando. Bien. Mientras van terminando, leo una última vez. Mientras sigan. Después de que lea esta, borro. Estarán atentos. Pero profita un poquito de tiempo que nos dio. Mentira, con el que ahorita leyeron sus compañeros ya son seis minutos. ¿Ya? Por eso me demoro tanto leyendo, para que luego no digan. No me dio tiempo de escribir el profe. Empiezo. Sun significa día. Ay. Sun significa sol. Perdón, me emocioné. Day significa día. Light significa luz. Vamos con lo oscuro de la noche. Moon significa luna. Night significa noche. Y darkness significa oscuridad. Bien. ¿Copiaron? Bien, bien, bien. Cuento tres. Desaparece. One, two y fuera de aquí. Listo. Terminamos el vocabulario. El que no copió ya no tiene dónde ver. Qué pena. Los que me están viendo con cara de despertarán su vocabulario. Ahorita vamos a empezar a trabajar. Algunos están como dormidos todavía. Son más de las nueve de la mañana. Vamos con el primer exercise. Exercise uno o ejercicio uno. Translate to Spanish. Traduzca a español. Este escriba con cuidado, niños. Escribirá bonito. Y se salta un espacio donde yo hice la raya. Se salta un espacio. ¿Ya? Vamos a resolver este ejercicio después entre todos. De uno en uno. Y revisando si nos ha ido bien o nos ha ido mal. Cuando una persona le toque el martillazo de traducir una oración, los demás que ya hacen, levantan el pulgar, se ha hecho bien. Y si está de arreglar algo, bajan el pulgar para revisar dónde está mal. Les voy a dar un ejemplo, verán. Yo voy a hacer mal, verán. Ya, atentos. Ya escribí todo yo. Cojo mi lápiz y voy a responder la primera, que es traducir al español. The earth is my planet. Yo pongo, el carro es mi planeta. Eso pongo yo. Eso es correcto para mí. No, incorrecto. El profe Jaime no revisó el vocabulario. Está mal. Tiene que borrar y repetir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pone el profe Jaime? Empieza. El earth. Earth. No se acuerda el profe. ¿Dónde estaba earth? En el vocabulario, en el título. Ah, eso. Ya abrieron la boca. Ah. Pero ahorita no voy a hacer yo. Voy a dejar que copien. Solo les di el ejemplo de lo que hay que hacer. Si es que ya van a responder. Aquí sí les voy a dar, no cuatro, cinco minutos, porque esas son oraciones un poquito más largas para que escriban. Y si les alcanza el tiempo, hasta para que respondan. Bien. Les voy a dar una pequeña pista solo de la palabra más molesta, porque es una palabra que ocupamos el otro día. Y a lo mejor no estuvieron atentos. Tengo que pensar siempre que a lo mejor se les fue un poquito la señal ese día. La palabra del final, del ejemplo último, que dice beautiful, es para la belleza y es hermosa o hermoso, dependiendo del género. ¿Ya? Solo esa pista les voy a dar, porque esta palabra puede que se me hayan olvidado. Si es que no han estado atentos el otro día. Bien. Vamos a ver. Ha pasado recién el primer minuto. Todavía les queda cuatro minutos. Sigan haciendo. Si es que de repente usted ya responde la oración, ya, espera para que vea si el compañero o la compañera que va a hablar en orden de uno en uno, después de la cara de la compañera Keire, que fue la última, ha hecho bien o ha hecho mal. Y si ya termina todo y me muestra alzado, esté atento a ver si ha hecho bien, porque hay algunos que ya se aceleraron, ya están hasta respondiendo. Les dejo que respondan y revisamos con todos. Son cuatro ejercicios. ¿Por qué molesta tanto el profe Jaime con eso de cinco minutos? Es para que hagan como si estuvieran en el aula. Hagan de cuenta que suena la campana y yo me voy. Y luego viene otro profesor. Como era antes cuando estaban en clases, ¿ya? Por eso pongo poquito para que tengan tiempo, pero les molesto para que estén pendientes del tiempo. Que no estén solo viéndole al profe o esperando a que responda. Para ahí ponerme a copiar, porque ahí no le va a alcanzar el tiempo. Tiene que dejar el espacio. Vamos a ver. Quedan dos minutos y medio y empiezo a preguntar. Cuando yo empiezo a preguntar, pregunto de una en una. A ver, ¿qué nombres están luego de las caras de Justin Keire, que fueron los primeros que participaron? Luego de la cara de Keire está el señor David. Luego de la cara de David está el señor Gerard. Luego de la cara de Gerard está la cara de Kerley. Y luego de la cara de Kerley está la cara de Sophie. Esos son los cuatro que voy a hacer en orden, porque están en bajada las cámaras, ¿ya? Los demás esperarán. Luego voy rotando a los que me faltan. Muy bien, agradezco nuevamente a los 18 estudiantes que están puntuales, están trabajando. Ya les queda un minuto. Aceleren, se aceleren, les queda un minuto. Algunos ya están respondiendo. Uno ya me puso, profe, ya acabé. El que me puso, ya acabé, tenga paciencia, espere, no mostrará a nadie, no será tramposo. ¿Hay que copiar todo? Claro, mis criaturas, para algo les doy tanto tiempo, si no, ya hubiera quitado la pantalla. Bien, vamos entonces a empezar, ¿ya? Primero fue el nombre del señor David Treyes el que nombré. Me va a ayudar a ser la primera señor David Treyes, pero te leí en inglés, David Treyes. Hello. Hello, profe. Te leo tu oración, atento. Quiero que me traduzcas la oración, the earth is my planet. La tierra es mi planeta. Vamos a ver cómo queda. The earth is my planet. La tierra es mi planeta. Espera. Me comí una letra. Ahí está. La tierra es mi planeta. Vamos a revisar. Thank you, David. Correcto o incorrecto. Excelente, correcto. Earth es tierra y planet es planeta. ¿Cómo sabe el compañero que planet es planeta? Porque le copió, profe. Exacto, porque conoce, porque vio, porque estaba atento. Ok, porque sabe que en algún momento bien le puede tocar alguna difícil o bien una fácil, pero tiene que estar listo. Está correcto. Si lo tienen así, es correcta la primera traducción. Vamos con el segundo nombre. Gera Tordóñez, la número dos. Hello. A ver, un solo clic, mi hijo, le diste dos. A ver, ahí. Hello. Hello, profe. Verá, mi varón. ¿Cómo, profe? Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Ah, ya. Tu segunda oración, mi niño, es the moon is in the night. ¿Qué significa tu oración? The moon is in the night. Puedes verle si le tienes en el vocabulario donde sea, para eso le copiaste. La número dos. The moon, la... Moon. Eso, búscale, búscale. Los demás, si ya le tienen, vamos a ver qué me responde y mi excel se prepara. Muy bien, señor Pablo Lozada, está respondiéndome en el chat. Sí, Pablo, sí leí tu chat, tranquilo. Por eso digo, muy bien, señor Pablo Lozada. ¿Qué es moon? Búscale, tírense en el vocabulario. Vamos, Gerard. Vamos, the moon. La luna es... Ya, eso. La luna está, no es, está. In the night. ¿En dónde? In the night. Búscale en el vocabulario, si tienes esa palabra. La luna está... Búscale, búscale y te vas a ir toda la oración cuando la encuentres. Kerley, correcto. Crystal, correcto. The idea. Seguro night con N, revisarás bien, con N, no con L. Night. La luna está... Correcto, Antonio. O Joseph, creo que es. Correcto, Carlos. Kerley está mal, no es en esa parte, está con N. Estamos en la segunda todavía. Gerard, night. No dice die, dice night con N. N, night. ¿Qué parte del vocabulario empieza con N? ¿Y dónde puede estar la luna? En la... Noche. Ah, en la noche. Ya salió, correcto. Luna la encontraste en el vocabulario. Parece que noche se te escondió. Búscale bien. Night significa noche. Tenemos una oración traducida por partes. ¿Correcta o incorrecta? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver qué dice el pueblo. Está bien, está correcta, excelente. Único problemita, Gerard. Tienes que verle la palabrita en la pizarra cuando no suena como tú esperas que suene. ¿Ya? Si le tienes así, si te faltó ese pedacito, complétale. ¿Ok? Luego de la cara del compañero Gerard, viene la cara de la compañera Kerley. Kerley, hello, oración número tres. Espera, espera. Ay, hello, hello. Hello, hello. Ya te escuché. Mi Kerley, le voy a leer la oración y luego me traduce. Ya se me olvidé de decirles. The song is in the day. La número tres, ¿qué significa? El sol está en el día. El sol está en el día. Vamos a ver. Kerley, thank you very much. El sol está en el día. ¿Correcto o incorrecto? ¿Vamos bien? Vamos bien, excelente. Muy bien. Y la señorita Sophie. Sophie Basantos me va a ayudar a hacer la última. Hello. Good morning, teacher. Good morning, my student. The earth is beautiful. ¿Qué significa, mi niña? La tierra es hermosa. La tierra es hermosa. Vamos a ver qué dice el pueblo. Gracias, Sophie. ¿También o está mal la oración de la compañera? Good. Correcto. Beautiful se refiere a la belleza grandísima, hermosa. Bien. Una cosita mientras terminan de copiar. Ya están correctos los ejemplos. Gracias a los cuatro estudiantes que me ayudaron. Están correctos sus ejemplos. Se han estado viendo bien. Han estado trabajando. No se me confundieron. Verán. Las primeras dos oraciones que hicieron sus compañeritos, ya, tienen un lugar. Is in de. Está en él o está en la. ¿Ok? Cuando tiene solamente is, ahí sí significa es. Pero aquí tenemos tres palabritas. Is in de. Está en la. Bien. Digo eso para que no se olviden de que is puede significar dos cosas. Es o está. Dependiendo de qué estamos hablando. Bien. Y los objetos, los vocabularios importantes son las palabritas que ustedes han buscado en su cuaderno. Bien. Air. Planet. Que dijo el compañero sin confundirse. Ya. Night. Day. Sun. Air. Y beautiful. Las otras palabritas son las que ocupamos en varias oraciones. Las que siempre repetimos. Lo único que cambiamos aquí es el objeto. Bien. Entonces. Puedo borrar. Ustedes ya tienen completo. Son cuatro oraciones que harán de traducir. Vamos a ver cómo les fue. Muestran a mí en pantalla de cuaderno alzado los que ya han terminado para hacer un conteo general de los presos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro presos. ¿Quién más está preso? ¿Nadie más está preso? Mmm. No encuentro. Ahí sí encontré. Cinco. Ok. Ok. Cinco. Ya. Seis. Excelente. Algunos ya hasta dibujaron. No pedí que dibujen, pero me da gusto ver que te emocionaste hasta dibujaste. Alcen la hojita a los que ya terminan para ver su hojita. ¿Cómo les ha ido más? Eso ya. Siete. Ocho. Nueve. Excelente. Diez. Ya tenemos más de la mitad. Once. Doce. Muy bien. Dayana. Gerard. Pablo. Pablo sin nombre porque se le fue el nombrecito. Ya le busco después. Tranquilo. O sea, su usuario no tiene nombre, pero sí le veo. Sofía. Perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Mucho tiempo en el primer ejercicio. Vamos al segundo. Déjenme limpiar la pantalla. Reperden. Reperden, digo. Recuerden. Después el profe Jaime vuelve a subir el video para que ustedes puedan revisar lo que han hecho. Puedan revisar qué les faltó. Ejercicio número dos. Exercise two. Complete the words. Complete las palabras. Complete the words. Complete las palabras. Aquí les he vuelto a poner el vocabulario, pero en forma de pregunta. ¿Qué van a hacer aquí ustedes? Yo rompí todas las palabras del centro de todo el vocabulario. ¿Qué quiere decir? Que cuando un estudiante le toque, por ejemplo, hacer la primera, el niño Jaimito ya acabó de escribir. Va a coger su lápiz, ya, y va a escribir adentro de todo esto, ya, ¿qué es la respuesta? Noche, noche, ya. A noche le faltan las letras del medio. Empieza con N, ya está. Luego de N iba la, dice night, va la A, la I y otra T. Ahora, voy y reviso el vocabulario y estará bien o estará mal el ejemplo del niño Jaimito. Está mal. No es así, correcto. Tengo que volver a hacer, y ahora sí revisar en mi cuaderno, ¿qué letras me faltan? A ver, empieza con N. Bien. Luego continúa con I. Ah, ya, la G. Ah, y la H. Ahora voy a revisar. ¿Estará correcto? Ahí sí está correcto. Porque puse las letras que faltaban. Solo las que faltan. Tengo que ver cuáles ya están y no agregar dos T's o dos H's o dos G's. Bien. Me voy a rimangar porque ya comienza a hacer calor. Bien, para este les voy a dar solamente tres minutitos a que copien, porque aquí no son oraciones, son solo palabras. Desde ahorita. Pueden empezar a copiar en sus tres minutitos de trabajo. Durante tres minutos no les interrumpo. Luego les empiezo a interrumpir. Los pollitos dicen. Lo siento, estoy nervioso. Sí. Bien. Recordarles a los niños que acaban de llegar, porque acaban de sonar dos campanitas en mi audífono ahorita, de estudiantes que entraron y salieron. Estamos trabajando en clase, en vivo, y para esto se pidió un cuaderno o una hojita. El cuaderno de inglés de preferencia. O una hojita reflex para copiar lo que hacen conmigo aquí. Y están haciendo en tiempo real. No es primera vez que hacemos, es la segunda vez. Y la primera hicieron muy rápido, hicieron muy bien. Pero como hay compañeros que ahorita que me sonó el audífono, llegaron recién a la llamada, y ahorita ya están atrasados con media hora, les aviso para que sepan. Sus compañeros ya copiaron el ejercicio uno y el vocabulario. Sus compañeros ya están trabajando ya a la mitad de la clase. Para los que acaban de llegar ahorita y están sin hacer nada, no voy a repetir, lo siento, no es por maldad. Sus compañeros se van a confundir, si repito desde el inicio, y ya estamos a mitad de clase. Ahorita el que ha llegado a esta hora ya llegó atrasado con 30 minutos. No es por malo, es por respeto a sus compañeros que madrugaron y que ya están trabajando. Bien, imagino que ya acabaron de copiar. A ver, voy a ver cómo les va. No, sigan, sigan. Todavía tienen tiempo. Perdón que les haga apurar, todavía tienen tiempo. Después de la camarita de la compañera que participó al último, de Sofi, están la cámara de Pablo, la cámara de Luis, la cámara de Antonio, dice ahí. Como tengo, ¿cuántas palabras son? Como tengo seis, esos tres estudiantes que continúe, que acabo de nombrar, son los siguientes que van a participar. Ya, Pablo, Luis y Antonio. Antonio Montaguano, creo que es Joseph. Eso es el primer nombre o el nombre del hermanito, debe ser. Ya, a esos tres les voy a preguntar dentro de un minutito qué es lo que les queda a sus compañeros para acabar de copiar y mientras siguen respondiendo, ¿ya? Pablo, cuando yo le pregunte a usted, sí, tranquilo, le voy a explicar. O usted me va a decir las letras que me faltan viendo en su cuaderno o viendo lo que ya respondió, si es que ya tiene listo. Y me dice despacio, como si yo no supiera, porque yo le voy a copiar todo lo que usted me repita. Y si me dice mal, yo copio tal como me dice. Así que haga de cuenta que es un profesor hoy día, que me va a explicar. Listo, Pablo, empezamos a resolver los dos primeros. Escúcheme bien. Prende el micro, Pablito. Bien, Pablito, good, good, te escucho. La palabra noche, Pablito, ¿qué letras me faltan? I. Ya. G. Ya. H. Ya. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo es la palabra noche en inglés ahora que ya la completaste? Night. Correcto. Pablo, la palabra luna, ¿qué letras me faltan? Dos o. Dos o. Ah, ¿qué te dije? Dese cuenta que yo no entiendo. Dime como si fuera niño chiquito. Repítame. Ah, ahí sí. O. 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 ¿Cómo ha sido luna en inglés? Moon. Eh, hasta con pronunciación. Correcto, señor Pablo. Si tienen así los demás compañeritos, está bien hecho. Bien. Perdón, Pablito, no era por molestarte, pero en el sexto a, también hubo un chistoso que me dijo dos o. Yo puse justo lo que me dijo. Dos y una o. Así no se deletrea. Se deletrea o. O. Moon. ¿Ok? Eso digo para qué? Para que los que siguen estén pendientes de esa cosa. No me vayan a decir dos h's. Yo pongo dos y pongo h's al final. Luego del señor Pablo, la cara es de Luis Atiencia. Luis, los dos siguientes, ayúdeme a terminar. Hello. A ver, Luisito, ¿dónde está? Ahí. Hello, hable. Escucha el ruido, hable, pero. Hello. Hello. Ahí te escuché. Perfecto. Escuché tu voz al fin. Pablo, la tercera palabra es oscuridad. Dime las letras que me faltan para que esté escrito en inglés. Ah. Ah. R. R. K. K. N. N. E. E. S. S. Y S. S. Tu palabra oscuridad, correcto. En inglés, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Tartnex. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. Correcto. Muy bien. Siguiente palabra, Luis. Muy bien. La palabra sol. ¿Qué le falta para que esté bien escrita? S. C y U. ¿Cómo ha sido sol en inglés, mi niño? Sum. Sum. Correcto, Luis. Está perfecto. Esa palabrita yo te confirmo. Está bien hecha. Y última participación de este ejercicio. Irán viendo los demás y han hecho bien. Antonio Montaguano. Joseph, creo que es. Hello, Joseph. Hello, profe. Bien, te escucho. Mi niño, la palabra día. ¿Qué letras le faltan para que esté completo? D, A. Espérame, suérenme. D, A. ¿Algo más? ¿O solo da? Daí. ¿Pero qué falta? No me digas la palabra, la letra, la que me falta. I. ¿La I? ¿Seguro? Sí. Mírale. No se llama I esa letra. ¿Cómo se llama? Ye. Ye. Ah, sí hace eso. Es correcto. ¿Cómo ha sido día en inglés, Joseph? Day. Day, pero correcto, correcto. Me gusta. Tienes copiado. Está correcto. La última. Atento aquí que no te caiga el 20. La palabra luz. ¿Qué letras le faltan para que esté completa? Búscale nomás en tu cuaderno. Para eso le copiaste. I. I. G. G. H. H. Eso, te detuviste. Muy bien. ¿Cómo ha sido luz en inglés? Lid. Lid. Se ha escrito lit y se le light. Correcto. Quiere decir que estás trabajando sin las letra correctamente y sin pasarte de la raya. ¿Ven? Tenemos así. Revisarán los compañeritos. ¿Está correcto o incorrecto? Correcto. Excelente. Muy bien, varones que han participado en esta actividad número dos. Número dos. A ver, vamos revisando. Después de que termine de leer, ya borro. Estarán atentos porque algunos están dormidos sin copiar nada. O algunos están muy rápidos y ya se me duerme. Night. Noche. Moon. Luna. Darkness. Oscuridad. Sun. Sun. Sol. Day. Día. Se escribe day con ye. Ojo, no se llama i. Se llama ye. Y light. Lig. Luz. ¿Ok? Letritas que faltaban, las pinté de colores como para que se vean un poquito más bonitos. Está hecho sencillito y bien elegante, mejor. Yo como soy medio infantil, le pinté de colores. Bien. Bien. Voy a borrar. Pasamos al ejercicio número tres. Atentos aquí. Aquí es donde les voy a pelar como a los pollos. Verán. Atentos a la pregunta del exercise three. Complete in English. Complete en inglés. Esta vez, la oración en español viene toda completa. La oración que está rota es la de inglés. Esa es la que debemos completar. Cuando escribamos, dejamos un espacio vacío donde está la raya o dejamos una rayita medio larga, no hay problema, para que después revisemos con los compañeros en orden si han hecho bien o han hecho mal. Igual que en el anterior, como es bastante, les voy a dar cinco minutos para copiar este. Ok, porque está bastante, son bastantes oraciones. Ya. Entonces, copie despacio, deje el espacio, ya. Copie despacio y deje un espacio, ya. Y puede ir respondiendo usted ya, si ya tiene la palabra en el cuaderno. Y después veremos si es que está bien o está mal. Recuerden, porque ahorita vuelve a sonar el audífono a una persona que se le está cayendo la llamada. Si tiene problemas con el internet, con la señal, no se ve bien o se corta, ya. Después le voy a subir el video para que le pueda poner pausa, pueda verle tranquilo, ya. No estarán con miedo de que no, no van a copiar porque llegué ahorita y yo no voy a hacer eso. No seamos negativos. Ahorita, si es que no hubo coma al principio, el video está en el WhatsApp para que usted pueda revisar. Y si le faltó de copiar un pedacito, justo en la última línea el profe cambió de pantalla, también tiene el video para ver. Ok. Ustedes sí utilizan el material, yo por eso les grabo. Entonces, ustedes igual, trabajen en clase como si yo les fuera a poner nota, como si fuera a llevarme el cuaderno. Pero no se desespere si es que falla o se le va la señal. El internet es de una máquina, viene de un modem, viene de una computadora. Las máquinas siempre van a fallar. Ya, nunca de por hecho que la computadora siempre funciona, que el celular siempre funciona, porque a veces se daña. Por eso yo sé estar a veces media hora sentado ya revisando la compu para ver si no se dañó el señal de Zoom, si tengo acceso a internet, para no estar ahorita que se caiga el internet de media clase. No, para tratar de que ustedes también estén cómodos. No solamente yo, sino también ustedes. Las caras que están después de los últimos tres varones que me ayudaron son abajito de señor Antonio está Itan Astudillo, ya, abajito de Itan está Dayana Barahona y después de Dayana Barahona está Daniel Zúñiga. Las cámaras y los cuadros de nombres que me aparecen después. Les voy a preguntar después a esos tres estudiantes, Itan Astudillo, Dayana Barahona y Daniel Zúñiga, que era de completar en estas oraciones, ya. Entonces estarán atentos si esos tres estudiantes ya deben estar resolviendo también. Los demás, igual que en el anterior, van a decirme correcto si está bien o incorrecto si está mal. Vamos a hacer un ejemplo de mal con el profe mientras terminan de copiar. Les quedan todavía dos minutos y medio. Primera oración, la tierra es hermosa. Viene el profe Jaime y pone la palabra tierra, car, y la palabra hermosa, ugly. The car is ugly. Eso dice el profe Jaime que es las palabras que faltan. Vamos a ver el vocabulario. No, no son esas palabras. Hoy no toca transportes. Eso ya tocamos hace tiempo. Entonces, ¿está malo del profe Jaime? El profe Jaime tiene que borrar. Y después, el estudiante que le toque, que va a ser Ethan en un momento, él me debe decir correctamente qué puso. A ver si ha hecho bien o ha hecho mal. Y los que ya terminaron, los que están esperando a revisar nomás si han hecho correctamente, me confirman cuándo el cuadernito al final se han hecho bien, si tienen perfecto. Después de esto viene el desafío del día de hoy. Hoy día les tengo un desafío permanentemente interesante para el último momento de la clase. Y les quedan 30 segundos para empezar a preguntar a ver las balas humanas quiénes son más rápidos del oeste. Sí, no voy a apagar. Solo voy a empezar a preguntar ya para que los que ya respondieron me puedan decir. Ethan, estarás listo. Tú vas a empezar. Prepararás esa mano y esas respuestas de la primera. Y se asustan. Y listo, empezamos. Ethan, micrófono. Te voy a empezar a preguntar a ver cómo te ha ido. Hello. Hello. Bien, mi querido Ethan. Atento. Tu oración es esta de aquí. Te voy a leer en español para que sepas qué palabras debemos completar. Ethan, la tierra es hermosa. ¿Qué palabras faltan? La primera. Ear. Ear, ya. ¿Así? Sí. ¿Seguro? Mírale bien. ¿Qué me comí? Algo me comí por ahí. E. 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 La, R. Exacto. Correcto. Earth es tierra. Ahora la difícil. Es hermosa. ¿Cómo era hermosa? Ugle. ¿Cómo? ¡E. Ugle es feo. Habla serio. Te ha hecho una pista. Atento. B. ¿Ya? Beautiful. Correcto. Ethan, no te vayas. Tu oración es la tierra es hermosa. ¿Cómo ha sido en inglés? The earth is beautiful. Beautiful. Correcto. Va saliendo. The earth is beautiful. Muy bien, Ethan. La primera palabra que me dijiste no estaba escrita en el vocabulario. Estaba en el título. Pero tú has estado listo. Lo has tenido cerca. Ya la idea. Muy bien. Los que tengan la primera oración, como el compañero Ethan, aquí en el ejemplo, está correcto. Los que ya acabaron, vayan revisando cómo les ha ido. Si les ha ido bien, perfecto. Están hechos un filo. Carlos, se sigue comiendo. La próxima le pido para todos. Sí, ¿ya se asustó? Ay, ay, ay. Dayana Barahona. Hello. Su turno, mi querida Dayana. Oración número dos. Hello. Bien, te escucho, Dayana. Dayana, tu oración es esta de aquí, de completar. La de abajo, la del medio. Que dice, la luna está en la noche. ¿Qué palabras faltan para que esté completa tu oración? M. M. O. 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 M. Moon. Primera palabra. Vamos a revisar. Luna. Moon. Correcta. Y la última, ¿cuál es? N. N. I. I. C. G. H. H. T. T. Vamos a ver tu oración. The moon is in the night. Mike. La luna está en la noche. ¿Qué dirá el pueblo ecuatoriano? Veamos. Correcto. Ahora, mi niña, no te vayas. Dayana. Perdón. La luna está en la noche. ¿Cómo ha sido en inglés? Te escucho. The moon is in the night. Perfectamente. Y me gusta tu pronunciación. Excelente, Dayana. Bien. Los que tengan como Dayana, está correcto. Y la última parte, el señor Daniel Zúñiga. Daniel Zúñiga. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Hello, Daniel. Escucha. Good morning. Good morning. Buena, buena. Muy bien, muy bien. Solo teacher. Si dices teacher profe, es como repetir mi nombre dos veces. Pero bueno. Mi querido Daniel, tu última oración en español es, la luz está en el día. Primera palabra, luz. ¿Cómo se escribe en inglés? Si le tienes escrito, búscale y léele nomás. Para eso copiarse. Eso. Lig. ¿Así? Como yo escribí, mírala a ver si estoy bien o estoy mal. No. ¿No? ¿Qué hice mal? ¿Seguro que hice mal? Mírale bien. Sí, está bien. Está bien. Ay, me vas a asustar. Habla serio. Bien, bien. Correcto. Ay, luz. Ahora, la segunda palabra día, ¿cómo es en inglés? Day. Ah, muy bien. ¿Así? No. Ah, ¿cómo entonces? La y griega. La y griega. O la y, sí. Está bien. Te entendí. Está correcto. Daniel, la luz está en el día. ¿Cómo ha sido en inglés? Te escucho. Te. 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 In. Te. Day. The light is in the day. Correcto, Daniel. Eso. Va saliendo. Palabras nuevas. No te frenas. The light is in the night. The light is in the day, perdón. La luz está en el día. Bien. Siguiente y último ejercicio, y es el ejercicio del desafío para el pueblo de hoy. Voy a borrar. ¿Qué van a hacer de desafío? Exercise number four. Ejercicio número cuatro. Miren bien lo que tengo aquí. Pregunta del ejercicio cuatro. Exercise four. Draw. Que significa dibujar. ¿Qué van a dibujar? Lo que les pide la oración. ¿Cuál es la trampa? No les voy a traducir la oración. Vamos a ver quién adivina. Una cosita más del desafío. Escucharán bien. Yo dibujé cuadrados porque no tengo líneas en mi hoja blanca. Es PowerPoint. Esto no tiene líneas. Usted sí tiene líneas. No estará haciendo la tablita que yo hice. Yo como no tengo, me tocó dibujar cuadros. Usted no dibujará. Lo que va a dibujar adentro del cuadro es lo que le pide la oración. Por ejemplo, escribe la oración número uno. Dice, the earth is my planet. ¿Qué será de dibujar si dice the earth is my planet? Facilito. Voy a dibujar un carro porque eso me está hablando de carros, ¿verdad? Ya. Vamos a ver qué me dicen. No. El vocabulario no es de carros. Así que no voy a dibujar un carro. Dice, the earth is my planet. Está hablando de uno de los objetos que utilizamos hoy. ¿Cómo voy a saber quién hizo bien el desafío? Como es de dibujar y están en orden, ya. Usted copia la oración en inglés y sin traducir, me dibuja al frente. ¿Qué está diciendo la oración? ¿De qué está hablando? Y el que termine apunta a la pantalla su dibujo para sacarlo a los cinco más rápidos del oeste. Esa es la última actividad. Luego de este ya no hay más ejercicios. Con este terminamos, ¿ya? Para que se tomen su tiempo de hacer despacio. Cuando termine de copiar el ejercicio, le levanto en la pantalla y voy a nombrar a los cinco velocistas que responden bien, pero se hacen mal. Si está el color incorrecto, yo le mando luego a repetir. Y no le tomo en cuenta como que llegó primero o llegó segundo. ¿Entienden? Voy a hacerles un ejemplo. La polla del profe Jaime, ¿ya? Dice, the earth is my planet. The earth is my planet. Si estoy hablando de earth, estoy hablando de la Tierra, quiere decir que debo dibujar un planeta Tierra. ¿De qué color? De color azul. De color blue. En 15 minutos. Tengo que tomar listo. Ok. Dibujo de color blue, perdonen, la earth, porque ese es el agua. ¿Y qué hago dentro de la earth? Obviamente, el continente. ¿De qué color? Verde. Pero, profe, África no es verde. No importa, yo quiero pintar verde. Se entiende. Pero no van a hacer una bola chueca como la que hice yo. Eso yo hago porque soy el profesor. Yo tengo derecho de hacer mal. Ustedes no. Ya les hice la polla. Ya vieron lo que hay que hacer. Vamos a ver quiénes son los velocistas que ganan el primer lugar en la carrera de dibujo de inglés. Vamos a ver. Ok. Ok. Sigue siendo ejercicio, verán. No harán mal. Harán bonito. ¿Cómo sacamos a los cinco ganadores de hoy? Fácil. Tiene que estar escrita la oración en inglés y hecho su dibujo adelante. No solo el dibujo, sino que chiste. Así no hay ninguna gracia. Y voy nombrando ya a los seis más rápidos. Ya no a los cinco. A los seis más rápidos. ¿Ya? Porque sí, hagan de cuenta que están jugando. Esto no es tarea. Esto no es deber. La tarea mando después por el WhatsApp. Vamos a ver cuánto tiempo les queda para comenzar a hacer la cuenta regresiva. Les quedan dos minutos y empieza a contar ganadores. Si alguien acaba antes de esos dos minutos, es una bala. Ethan, está correctamente traducido lo que me mandó, pero necesito que lo dibuje. ¿Y cómo dibujo el color blanco, profe? Solo dibuja el objeto y no le pinta. Chistoso. Obviamente el blanco no se pinta. La hoja ya es blanca. Ahora, no faltará el chistoso que me diga. Pero mi cuaderno tiene hojas verdes. Ahí sí te toca pintar con corrector. Ya he dicho yo, a mí no me gustan los problemas, me gustan las soluciones. Yo sé que la vida, el cuaderno de inglés es muy rebelde y pone problemas, pero solucionenlos, para algo son estudiantes. Vamos a ver, ¿cómo va? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vamos, vamos, vamos. A ver. Let's go. ¿Les quedan cuántos segundos? Este Pablo está hecho una bala hoy día. Les quedan dos minutos. Vamos a ver, Pablo, muéstrame cómo es correcta. A ver. Voy a revisar tu hoja, no le muevas. Primero, the earth is my planet. Correcto, un planeta tierra azul con agua y con verde de tierra. Segundo, the moon is white. La luna es blanco, no lo pintaste, es correcto. Tercero, the sun is yellow. El sol es con hielo. No, es de color amarillo. Pablo, primer lugar, excelente. La primera bala humana. Segunda bala humana, déjenme ver. Crystal Seas, correcto. ¿Quién es la tercera bala humana? Acercan a la cámara para ver su dibujo. Tercera bala humana, Justin Jaramillo. Más cerca, no veo, está muy lejos. Correcto, Justin Jaramillo. Cuarta bala humana, Sofi Basantes. Un, dos, correcto. Quinta bala humana, Luis Atienza. Enfócale bien que ve el huequito de la hoja nomás. Correcto. Keire Gutiérrez, la sexta bala humana. Un, dos, correcto. Vamos a buscar un último lugar. ¿Quién quiere ser el último lugar? Vamos, el último lugar, el último lugar, el último lugar. Josué Macancela, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? No se me creen. ¿Qué están con miedo ahí, caramba? Sigan, sigan. Vamos, vamos. Ahí está haciéndole barras el Pablo. Vamos. Dale, dale, dale. ¿Quién más? Josué es el octavo. ¿Quién va a ser el noveno? Vamos. Vamos, David. Quema su hoja. Vamos, Vladimir. Tú puedes. Vamos. ¿Quién va a ser el octavo? Miren la barra que les hace. Ya estamos terminando. Eso, eso. Pablo, mete la lengua. Habla serio. No te emociones tanto tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No se rindan. No se rindan. ¿Qué tal aquí con ganas de hacerse para atrás? Vamos. Son duros. Vamos a ver. ¿Quién más acá? ¿Kerli Plasencia? Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No se dejen ganar. ¿Qué están ahí durmiéndose? Vamos, pinta. No puedes. No puedes. Vamos. Vamos. Alguien se la apagó la cámara. Alguien iba a mostrar y la cámara se le fue. Justo en el momento de la acción. Bien, bien. No se olvidarán lo que han trabajado. Muy bien, David. ¿Y quién más? ¿Quién más? Todavía me quedan cuatro que no dicen nada todavía. Vamos, vamos. Quiero ver acción. Pero ya mataré. Muy bien, Keire. No se olviden la hojita que han hecho aquí. Si han hecho en hoja, péguenle o engrámpenle al cuaderno. O si es carpeta, pónganle en la carpeta porque su esfuerzo vale. No botarán. Sí, no harán perder esa hojita. Se han matado hoy día haciendo trabajo. Y eso es valioso. Eso es importante. Eso les sirve para repasar. ¿Ok? Vamos viendo cuánto tiempo nos queda. Gerard. Si estoy viendo Gerard, tranquilo. Pon bien. Solo que estoy mirando la hora. Tranquilo. Correcto. Gerard. ¿Quién más? ¿Quién más? O ya se me van a escapar los otros. Los de la cámara apagada no creo que están intentando. Eso. Va a ver, Vladimir. Muéstrame cómo va. Muéstrame, muéstrame. Eso. Si está la cámara bien, alza el E. Vladimir, no te vayas. Habla serio. Y correcto. Solo falta pintar. Ya ha estado terminado. Bien, Vladimir. Bien, bien, bien. Píntale tranquilo, tranquilo. Si te cuento tu victoria. Si te cuento, tranquilo. Has copiado. Excelente. Ok. Corto, corto. Solo la transmisión del PowerPoint. Atentos, no se irá nadie. Y listo. Dejamos de compartir porque ahorita voy a hablar con los chicos. Estudiantes del sexto año, paralelo B del profe Tulio Solís. Excelente trabajo. Very good. Han trabajado muy bien. Han trabajado bastante. Casi todas las cámaras que tengo prendidas han estado escribiendo como una bala. Nice. Excelente. Very good. Very good. Si ha hecho en el cuaderno mismo, no hay problema. Mejor todavía. Ya no tiene que pasar ni pegar nada. Estudiantes del sexto año, paralelo B, hoy han tenido la clase 4 y han trabajado en clase para repasar lo que voy a mandar de tarea. La tarea va a estar en el WhatsApp. Lea bien la indicación, lea la pista, vericen ahí lo que tiene que copiar, como sabemos hacer siempre, y la resuelve. ¿De qué va a tratar? De este vocabulario, lo que han hecho hoy día. Curly, correcto. Entonces, por favor, estar atentos aquí. Si llegaron recién, si se les cayó la llamada o pasó alguna emergencia, no se preocupe, en el videíto va a poder ver lo que trabajaron y ganarse su puntito, perdón, haciendo lo suyo. Voy a cortar la transmisión de YouTube para que sus compañeros les tomen la asistencia, porque recuerden, la asistencia es obligatoria y por eso vale dos puntos. Hoy sus compañeros se van a ganar la cuarta asistencia y ya van a tener ocho puntos por estar siempre presentes. Bien, corto el videíto, atentos hoy si hay tarea, solamente nos quedamos a la lista de tener grabación.